Yo tuve ocasión de oír las declaraciones de la Fiscal General de la República que sin ningún fundamento, ni jurídico, ni facto, señaló que Leopoldo López está inhabilitado hasta el 2017. Es decir, ella está imponiendo una sanción de nueve años sin ningún tipo de fundamento. La propia ponderación que hizo la Contraloría General de la República de los hechos resuelve eso. La propia Contraloría General de la República señala que el tiempo de la inhabilitación se cuenta a partir de la ejecución de las resoluciones y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia señala que las resoluciones comienzan a ejecutarse desde el momento de la sensación del cambio. No tiene ninguna razón la Fiscal General de la República para sumar, para señalar que primero es una y después es otra, salvo el interés de que se mantenga inhabilitado a Leopoldo López, cosa que es absolutamente infundable. Por lo que se refiere a esos hechos, no podría haber ninguna decisión que le impida postularse para la elección, para el Parlamento, para las elecciones parlamentarias. En todo caso, eso es un pronunciamiento que a pesar de su estado de aislamiento tiene que hacer Leopoldo López y se difundirá de manera expresa en el momento que sea conveniente. Lo importante es que en este momento Leopoldo López no tiene ningún tipo de limitación desde el punto de vista jurídico para postularse como candidato a la Asamblea Nacional. El tribunal ha librado boletas de citación para 48 personas. Vamos a esperar a ver cuál de ese grupo de personas comparece en el día de hoy, de manera de darle continuidad a partir de la una de la tarde de hoy a este proceso jurisdiccional. Hemos venido a primera hora de la mañana para constatar quiénes van a ser los testigos. Hasta el momento no ha llegado el primero y estaremos atentos a las personas que van a acudir al proceso. Yo creo que los cancilleres tienen que tener una visión directa de las condiciones de detención en las que se encuentra. Insisto, hoy en día Leopoldo López se encuentra bajo absoluto aislamiento. En el lugar donde se encuentra no puede tener contacto con nadie, no puede conversar con nadie. La sanción disciplinaria sin proceso impuesta a través de un procedimiento militar que el cual no le es aplicable a él vence el 7 de marzo, el día sábado. A partir del domingo, salvo que le impongan otra sanción más, lo cual no es descartable, él pudiera tener acceso a su familia. En todo caso, los cancilleres deberían visitarle, los cancilleres deberían conversar con él, los cancilleres deberían tener el AI e información directa de todo lo que ha sido este tortuoso proceso seguido en su contra. También en el caso de Daniel Ceballos, el alcalde de Ledesma y otros presos políticos que se encuentran ilegalmente en la cárcel de Ramo Verde, allí recluidos.